La Universidad Politécnica de Valencia quiere que sus estudiantes cuenten con los datos necesarios para tomar las mejores decisiones. Con este objetivo, su área de acompañamiento y orientación integral del estudiante, PIAE+, organiza la jornada informativa de prescripción de másteres universitarios. Con 450 estudiantes participantes, la jornada ha completado el aforo y ha dejado lista de espera. La verdad es que agradecemos a todos los datos de máster que hayan venido y por supuesto a todos los estudiantes porque nos han dedicado su tiempo, que es muy valioso. La asistencia ha permitido comparar programas de los posgrados y resolver dudas. Estaba interesada en ver el posgrado de lo que sigue mi grado y además me interesa bastante el de diseño gráfico. Un máster puede cursarse por diversos motivos, pero siempre supone más oportunidades. Por dos cosas, por especializarme primero y también por diferenciarme un poco a la hora de conseguir trabajo. Las salidas laborales son un gran atractivo de los posgrados de la UPV. Algunos cuentan con una altísima demanda en el mercado. En aquests moments, matemática es una disciplina que te aturcero. Estudiar en la Universitat Politècnica de València garantiza la calidad del aprendizaje. Porque de España es de las mejores tecnológicas que hay. Desde el campus de Gandía y Alcoy también han presentado sus másteres en esta jornada. Estos campus ofrecen un valor diferencial que se añade a la excelencia de la formación en la UPV. Es estar en un campus chicotec dins d'una gran universitat. Desde el 1 de marzo hasta el 3 de mayo está abierto el plazo de prescripción para más de 50 másteres universitarios en la Politécnica de València. Toda la información está en la página web upv.es.